¡Estamos ya! ¡Prestos a iniciar carrera, carrera, carrera! ¡El Roby Galvez va a comenzar a correr! Te recuerdo que son ocho vueltas de carrera, Roberto, ocho vueltas nada más. Ocho vueltas de carrera, ahora te digo primero, ya te digo que primero el Roby, el Roby, el Roby, el Roby Galvez. El Roby Galvez primero, el segundo es Carlos Alegre. ¡Aquí se corre! El Roby, 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 el Roby! ¡Aquí se corre! ¡Aquí se corre! ¡La número 6! ¡No sé qué número tiene! A ver, o la número 8 será esta. A ver, alguien que me aclare quién es el tiroto de la máquina. ¡Aquí se corre! Y el primero en Ravioe. El Ravioe, el segundo, el segundo, el segundo, el tercero, la máquina de Raúl. Se verá esa tercera, Carlos. ¿Qué es? ¡Carrito, sí! ¡Carrito, sí! En el cuarto, Marito, el tercero. El tercero. El tercero. Y el quinto, no sé, será Ramón. No es Ramón, ya son de ayer. No sé de quién será la máquina de Raúl. ¡Dieselta! 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 ¡Ahorita se lo va a llevar, eh! Miguel Ácate, el Ravioe. ¡Dieselta! ¡Dieselta! Cuando ya nos ingresaron a las dos últimas vueltas, se viene el cartel de dos últimas vueltas. Ahí está el primer Ravioe. ¡Dieselta! 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 ¡Con el cuarto... Mario Sanzos, el cuarto. ¡Va a buscarlo! ¡Dieselta! 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 ¡Bien! ¡No va a tentar ser! ¡Elboye 5B! la última curva Raúl Pedraza Raúl Pedraza segundo lugar por el rodigado de tercero el marido salcedo llega la máquina número 6 que no la tengo en planilla allí también está llegando mi amigo Miguel Ángel Rodríguez